El IBEX 35 cae en una jornada marcada una vez más por los resultados. A nivel empresarial, en el plano nacional han publicado sus cuentas CELNES, Fluidra o ArcelorMittal. En Europa se han conocido las cifras de Volkswagen o ING, mientras que Apple, Amazon o Intel lo harán tras el cierre de Estados Unidos. En la escena económica, el PMI, manufacturero de España, ha constatado la debilidad de este sector en julio, ya que los vientos en contra están aumentando. La agenda también ha incluido los datos de paro semanal en Estados Unidos y el PMI y el ISM manufacturero estadounidense. Asimismo, el Banco de Inglaterra ha decidido recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta dejarlos en el 5%. En la primera jornada bursátil del mes de agosto, los inversores descuentan los mensajes lanzados ayer por la Reserva Federal. Como se esperaba, el Banco Central mantuvo los tipos de interés, aunque su presidente, Jerome Powell, también en línea con lo esperado, abrió la puerta a un recorte de los intereses en septiembre si la inflación sigue su senda bajista. Ahora, todas las miradas están puestas en el informe de empleo oficial de Estados Unidos, que se publicará este viernes.